Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que, una vez finalizado el increíble Tour de Francia 2022, la mejor edición en muchos años, vamos a analizar el rendimiento de cada uno de los equipos que han participado, colocándoles en un ranking del peor al mejor, del vigésimo segundo al primero. Para valorar a cada equipo he tenido en cuenta varias cuestiones, si han logrado los objetivos que tenían propuestos, si han alcanzado las expectativas que se tenían de cada uno, el rendimiento a nivel táctico, cómo han rendido en la general si tenían opciones en la misma, si se han llevado alguna victoria de etapa o si han estado presentes en las escapadas, y también será importante valorar, en algunos casos como el Bike Exchange o el Lotto, la cantidad de puntos UCI que han conseguido y las bajas que han podido tener a lo largo del Tour, ya sea por COVID u otro motivo. Así que, una vez explicados los criterios, vamos con el análisis de los 22 equipos. El equipo con el que iniciamos el ranking y, por ende, el peor de todo este Tour es… EL LOTOS UDAL. Y perdonadme, pero me voy a alargar con este equipo. Qué absoluto desastre de Tour de Cali P1. Habrá tenido mala suerte con las caídas, con los problemas mecánicos o al quedarse encerrado en un par de sprints. Pero lo que no puedes hacer bajo ningún concepto, especialmente cuando tu equipo está en puestos de descenso, es dejar de sprintar cuando ya no puedes obtener la victoria. Esta imagen del tercer día de descanso podría ser realmente la imagen de alguna de las etapas de los Pirineos u otras en las que E1 sufriese. Y es que se han pasado varias etapas cargando entre tres o cuatro compañeros con el australiano para llevarle hasta la meta. ¿Y el resto del equipo? Pues cuando no estaban cuidando de E1, en muchas ocasiones y hasta en París, se les vio tomar la responsabilidad en el pelotón en favor de su sprinter, con Gilbert, Frisson, Van Moer e incluso Krohn tirando del grupo. Vermeers y Van Rensburg siempre trataron de dejar en la mejor posición al australiano para los sprints, aunque sí que es verdad que a veces fallaron un poco en esa tarea. Además, tuvieron poca presencia en las fugas, y en las que Gilberto Wellens estaban, se quedaban de los primeros. Un Wellens completamente desaparecido. El único de los que tenían cierta libertad que se salva es Andreas Krohn, que se mostró combativo en varias etapas, quedó cuarto en una y no pudo optar a la victoria contra Mathius en la decimocuarta por culpa de un pinchazo. Se van del Tour con 15 puntos, el farolillo rojo de E1 y un merecidísimo último puesto en este ranking. Otro de los peores equipos ha sido el Total Energies, en penúltima posición. Tan solo podemos destacar los top 5 en sprints de Sagan, la combatividad de Bougiermont antes de tener que retirarse y alguna escapada de la Tour, Boissonhagen y Bougadot. Poco o nada más. Tourgis se vio lastrado todo el Tour por su caída en la etapa de Pavés, en la que Oz tuvo que abandonar y en la que Boissonhagen obtuvo el mejor resultado del equipo, un tercer puesto. Y el podio negativo lo completa el Astana. ¿Más allá de Lutsenko en los Pirineos? ¿Dirán la sensación de estar en carrera algún día? Velasco y Dombrowski estuvieron en alguna escapada, pero tan solo recordé que Ryabushenko estaba en el Tour cuando echó agua a Pogacar y lo mismo de Feline y Moscón cuando se anunciaron sus abandonos. Además, Lutsenko no mejoró o igualó su séptimo puesto en la general del año pasado, quedándose noveno, un Tour en el más completo anonimato. Y llegamos al décimo noveno puesto con la única escuadra española en el Tour, el Movistar, que venía con un simple objetivo, la general con Enric Mas, soñando incluso con el podio. Pues el Mallorquin no ha respondido al desafío y tampoco ha podido revertir la situación gracias a las fugas estilo Mengis, por su bloqueo mental en los descensos. Para Mas Inri, se vio obligado a abandonar al final por COVID cuando marchaba un décimo en la general, que igualmente iba a ser un resultado muy triste. Al menos, otorgaron un buen grado de libertad a Mateo Jorgensen, que se mostró muy activo en varias escapadas y estuvo cerca de la victoria de etapa, al igual que Carlos Verona en la novena, aunque estuviera más pendiente de que llegase Enric por detrás. Y como traca final, Gorka Izaguirre abandonó tras la crono para llegar a tiempo y poder disputar la clásica dordicia, la carrera de su casa. Me ha costado mucho ordenar a los siguientes cuatro equipos y, sinceramente, podrían variar una o dos posiciones entre ellos y no ocurriría nada. He colocado como el último de todos estos, el decimo octavo, al Bahrein Victorious, que casi ha destacado más en la previa del Tour con los registros realizados en casas, coches y hoteles del equipo que en la propia carrera. Los sueños de una buena general se disiparon rápidamente con el abandono de Haig en el pavés y un Caruso que no estaba a su mejor nivel. Mohoric también ha hecho un tour decepcionante y al rescate del equipo tuvieron que salir un poquito Dylan Teuns y, especialmente, Luis León Sánchez, mejor español en la general, decimocuarto y Fred Wright, que estuvieron muy activos en varias escapadas y casi logran una victoria de etapa para el equipo. Muy buen tour del británico, aunque el equipo en sí se va de la ronda a gala sin premio alguno y con la sensación de poder haber hecho mucho más. El decimoséptimo puesto pertenece al Cofidis, otro año más sin victoria de etapa en el Tour, desde 2008 que no consiguen una. Guillaume Martin, Valscheid y Lafaye tuvieron que decir adiós antes de tiempo y no pudieron contar con Cocard. ¿Y el resto del equipo? Pues me quita Sagesque, que ha estado muy activo en las escapadas y que defendió el maillot de lunares rojos hasta la última etapa de montaña y lo máximo que puedo destacar de Izaguirre, Pérez, Thomas y Perichon es su presencia en fugas y la ayuda que pudieron prestar al alemán. Poco más, sinceramente. No se han quedado ni cerca de lograr su objetivo, una victoria de etapa, por lo que no puedo subirles más en el ranking. Y seguimos con equipos franceses, pues el AG2R, salvo por el renacer de Jungels con su victoria y el decimosegundo puesto en la general, no ha hecho casi nada en este Tour y se merece esta decimosexta posición. Evidentemente, la lesión de Ben O'Connor, que era un candidato al top 5 final, les ha limitado bastante, al igual que el COVID, y es que Bouchard, Pared Peintre y Sherelle abandonaron tras contraerlo. Pero es que, más allá del luxemburgués y lo del australiano, tan solo puedo destacar la presencia de Cornefrois en escapadas, en las que rindió bastante mal, por cierto. Llegaron a París con tan solo tres ciclistas. La decimoquinta posición pertenece a otro equipo francés, a la escuadra de menor calidad en este Tour, al B&B Hotels. ¿Han hecho lo que se peía de ellos? Pues, salvo los primeros días en Dinamarca, quizás diría que sí, aunque han sido objeto de burla en Twitter todo este Tour. Un muy combativo Gouillard, Bonamour, Cyril Barthé, e incluso Schoenberger y Roland, afectado de bronquitis, han estado presentes en varias escapadas. Si a eso le sumas los top 10 de Motsato y Le Croc en varios sprints, se irán satisfechos de este Tour, aunque no han destacado mucho, seamos honestos. Pasado este grupo, nos encontramos con el DSM, en decimocuarta posición. Romain Bardet venía con la mirada puesta en las victorias de etapa y el maillot de lunares rojos, pero al poco de empezar, cambió el chip y se va del Tour con un séptimo puesto en la general, que podría haber sido un cuarto o quinto si no se hubiera visto afectado por una enfermedad y el calor en las últimas etapas. Es un resultado adecuado para el equipo, pero habría estado mucho mejor si algún compañero hubiese obtenido algún otro resultado destacable. Dainese quizás se salve gracias a su tercer puesto en la decimonovena etapa, y Lechneson y Hamilton tuvieron una buena presencia en las escapadas, pero no llegaron a más. Y Vermaerke, antes de retirarse en la octava etapa, solo salía en televisión cuando sufría una caída, y no fueron pocas. Poco que destacar del resto, la verdad. Décimo tercero, en este ranking aparece el Intermarché. Además del ya obligatorio puesto en el top ten de la general de Mengies filtrándose inteligentemente en las fugas, atacando ocasionalmente y aguantando hasta donde pudiese, el equipo venía con muchas ganas de obtener una victoria de etapa y dar continuidad a esta magnífica temporada. El que más cerca se quedó fue Tachov van der Horn en la etapa de Pavés, mientras que Christophe solo se metió en el top 5 de los sprints en dos ocasiones, con Pascualón quedando delante del noruego en un par de sprints. También lo intentaron en varias escapadas con Gussens, Zimmermann o el propio Taco, pero no hubo manera. Llamadme loco, pero creo que han echado de menos a Quinten Hermans. En decimosegunda posición voy a colocar al Quickstep, y no será por el inicio de tour que tuvieron, ya que fue estelar, con dos victorias los dos primeros días de Lampard y Jacobsen respectivamente. Pero ¿y el resto del tour? Pues salvo un poquito de Florian Senechal en un par de sprints y la presencia de Catanio y Honoré en varias fugas, aunque no tuviesen capacidad alguna para resolverlas, la Wolfpack se limitó a tratar de llevar a Jacobsen a la meta en las etapas duras. El holandés casi se quedó fuera de control y pagó los sobresfuerzos y la gran fatiga en los dos últimos sprints, en los que no hizo acto de presencia. De cuatro victorias al sprint con Cavendish el año pasado, a tan solo una con Jacobsen. Y para la undécima posición volvemos con los equipos franceses, en este caso el Arkea-Samsic. Qué gran trabajo a lo largo de las tres semanas de Nairo Quintana, que solía ser el primero de los favoritos en quedarse sin apoyo en las etapas de montaña. Sinceramente, no me esperaba que aguantase hasta la crono final en el top 5, pero me ha callado la boca. Una pena que Varguil tuviese que abandonar por COVID, porque se podría haber llevado una etapa o la montaña muy seguramente. Del resto del equipo podemos destacar algún top 10 de Hofstetter en los sprints, pero poco más, aunque es suficiente para liderar la mitad baja de la tabla. Iniciamos el top 10 con el Trek Segafredo. Mats Pedersen me decepcionó un poco en el inicio en Dinamarca, sin pelear la regularidad o el amarillo, pero cumplió con una victoria de etapa al resolver magistralmente una escapada. Giulio Ciccone, tras pasar la primera mitad de Tour Enfermo, ha intentado un asalto al maillot de la montaña en varias etapas, y lo habría logrado de no ser por el empuje de UVI y Jumbo. Pero nada de lo que han conseguido podría haber sido posible sin Quinn Simmons, que lo ha dado todo por Ciccone y Pedersen en las escapadas. Muy combativo y entregado el estadounidense. Y del resto del equipo, pues Stuyven lo intentó mucho un par de días, y me han fallado bastante Scugins y Mollema, que no pudo responder en los momentos claves de las escapadas en las que participó. Albor a Hansgrohe le ha otorgado la novena plaza. Si bien Blasov y el equipo pudieron recuperarse de la caída que sufrió el ruso al final de la sexta etapa y las secuelas que le dejó, pues acabó logrando un quinto puesto en la general, el resto del equipo se ha ido sin premio. Y no será, porque no lo hayan intentado en las escapadas entre Kamna, Konrad, Schachmann, Polit y Grosschartner, pero salvo el primero en las superplans de Belfields, no se quedaron ni cerca de resolver las fugas en las que participaron. Además, Van Poppel no consiguió ni un top 3 en algún sprint, aunque tampoco vamos a decir que Bennett lo hubiera hecho mucho mejor, seamos honestos. Y en el octavo puesto tenemos al EF Education Easy Post, que lograron lo que se esperaba de ellos. Magnus Kort fue uno de los grandes nombres de la primera semana, casi todos los días en fuga, y consiguió la victoria en la décima etapa antes de abandonar por COVID. Los sueños de Urán y Paules de competir de tú a tú con los mejores en la general se disiparon rápidamente, aunque tuvieron buena presencia en escapadas, al igual que Betiol, que si bien fastidió el amarillo de Paules en la etapa de Pavés, se quedó muy cerquita de otra victoria para el equipo. El punto negativo lo da Stefan Wissiger, que no pudo rendir en ninguna de las cronos, ya sea por caídas o problemas con el equipamiento. Vamos ahora con la séptima posición, que pertenece al mejor equipo francés de esta edición, el Groupama FDG. Su jefe de filas, Godou, se mostró serio y fiable, no como el Dauphiné, corriendo sin llevar su cuerpo por encima del límite, lo que se ha visto recompensado con el cuarto puesto en la general. Ha estado muy bien arropado por su equipo, con Storer y especialmente Madoua en la montaña, que además termina un décimo, y Kuhn en el Llano, Pavés y demás. Thibaut Pinot lo intentó en varias escapadas y se quedó cerca de la victoria etapa, al igual que Madoua en la decimosexta, pero no pudieron lograr una para su querido público francés. Quizás Bruno Armirail hubiese ayudado en ese sentido, pero prefirieron dejarle en casa. En sexta posición nos encontramos con el Alpecin de Keuning, o mejor dicho, con el equipo de Jasper Philipsen. Menos mal que el belga ha logrado dos victorias de etapa y numerosos puestos de honor en los sprints, pues con el poco potencial que se podía extraer del resto del equipo, la fatiga y debilidad de Mathieu van der Poel les podría haber condenado a las últimas posiciones del ranking. Una pena no haber podido disfrutar del holandés al 100%, pues seguro que nos habría dado un espectáculo semejante al del año pasado. Iniciamos el top 5 con el Ineos Grenadiers. Han conseguido su podio con un muy sólido Geraint Thomas, siempre el tercero en discordia en la montaña. También han conseguido una gran victoria de etapa con la exhibición de Tom Pitcock en la decimosegunda y han dominado por completo la clasificación por equipos, pero esa tricefalia que amenazaba con poner patas arriba del Tour nunca llegó. Daniel Felipe Martínez quedó eliminado de la general por enfermedad. Yates aguantó en el top 5 hasta que llegaron los Pirineos y también enfermó, y Pitcock perdió su top 10 al hundirse camino de peiragudes. También podemos destacar la buena labor de los gregarios, con Dylan Van Barley y ya no tan Castroviejo luchando hasta el final en un par de escapadas. Suficiente para el top 5. También entra entre los mejores equipos el UVI. Y van con todas a por la general y se han quedado sin ella. Evidentemente se puede cuestionar la táctica de Pogacar el día del granón, pero ha dado un espectáculo increíble, sin rendirse nunca, gastando hasta su último gramo de fuerza atacando en todas las etapas y terrenos y se lleva 3 victorias de etapa. Todo esto del esloveno genial, pero ¿y sus gregarios? Pues 50-50 la verdad. Maika estuvo sobresaliente hasta que se le salió la cadena y se lesionó. A Marc Soler, según la etapa, le veías a cola de pelotón o poniendo un buen ritmo delante hasta que tuvo que abandonar. Villerk y McNulty se lucieron en la decimoséptima, pero poco más, especialmente el danés, mientras que la Engen y George Bennett se tuvieron que ir a casa antes de tiempo. Y bueno, de Hershey mejor ni hablemos. Y empezamos el podio con el Israel Premier Tech. Vaya tour se han marcado y eso que sus teóricos líderes en busca de etapas, Fulsang, abandono con costilla rota, y Woods, afectado por una caída, no han rendido mucho. Pero Simon Clarke, hasta su abandono por COVID y especialmente Hugo Hull, han rendido de sobresaliente, cada uno con una victoria de etapa. Incluso Froome ha tenido un pequeño renacer, aguantando bien el ritmo en el pelotón y quedando tercero en el Alpe d'Huez, antes de tener que abandonar también por COVID. Como curiosidad, Woods y Wawang abandonaron justo antes de la última etapa por COVID y malestar respectivamente, por lo que acabaron el Tour con únicamente 3 ciclistas. Aunque eso da igual, lo importante son los puntos, y se han llevado 330. No se les puede pedir nada más. Y si hablamos de equipos peleando por el descenso, otro que también ha cumplido, y mucho más que eso, ha sido el Bike Exchange, que se lleva el segundo puesto. Victoria y dos segundos puestos de Michael Matthews, Victoria y segundo puesto de Gronewegen, y también el segundo de Sultz en la décima etapa, que siempre que podía se metía en la fuga. El resto de equipo se dedicó a trabajar en el pelotón y ayudar a sus líderes allá donde fuesen requeridos, con un Darbridge que se retiró en la décima etapa por COVID. Consiguen muchísimos puntos UCI, 468, que les dan un fuerte impulso en la lucha por mantener la categoría World Tour, sobresaliente su Tour. E indudablemente, para la primera posición, solo podía haber un equipo, el Jumbo Visma, Mayota Amarillo, Regularidad, Montaña y Supercombativo. ¡Ah! Y 6 victorias de etapa. Y todo esto, con un Roglic rápidamente fuera de combate y sin Christbike en la última semana. Vingego es justo ganador de este Tour de Francia, demostrando una increíble fortaleza contra Pogacar, dominando en la montaña y con uno de los mejores gestos del Tour. Wout van Aert es el mejor ciclista de este Tour y posiblemente de la actualidad, un multiusos todoterreno, entregado y casi imbatible. La superioridad del Jumbo como conjunto sobre el resto ha sido evidente, como en la exhibición de la cuarta y la undécima etapa, la omnipresencia de Kuss en los Pirineos, los esfuerzos de Ties Benut y la labor de Nathan Van Hooydonk y Christophe Laporte, con victoria incluida, la única francesa. Si hay que ponerles un único pero, son las tácticas escogidas en alguna que otra etapa, pero se llevan el 10 igualmente. Y aquí termina el análisis de los 22 equipos de este Tour de Francia, una edición trepidante, la mejor en mucho tiempo, con pelea constante en cada etapa y por formar la fuga, exhibiciones de algunos ciclistas y con un duelo a muerte entre Pogacar y Vingego. Dejad un like, un comentario y una suscripción si os ha gustado el vídeo y mi cobertura del Tour y nos vemos en unos días con un nuevo noticiero ciclista. ¡Hasta pronto!